Buenos días. Ahora me voy a tomar mi prenatal. Les voy a enseñar como son. Esto lo dan gratis. No hay que comprarlas. Bueno, las que me vinieron para este mes son así. Pero, cuando se me acaban, porque se me acaban, y pues no han venido más, pues las fotos no son estas, que me las regalaron. Esto me dura casi el mes entero. Casi. Miren, esta es la que me voy a tomar. Entonces me tomo uno de estas, ahora como a las 9, y la otra me la tomo a las 4 de la tarde. Y, por ejemplo, las luces para que se pudiera ver mucho más. Porque, o sea, el reguero aquí, les voy a explicar. Porque esta del reguero esta aquí. Les voy a poner también al contexto Y esto no sé si va a ser un vlog de hoy nada más O le voy a grabar otros días Porque el fin de semana está un poco interesante Y la semana que viene también Pero bueno, ya la semana que viene es otro videito Entonces vamos a cambiarnos A vestirnos decente Porque estoy con la pijama de dormir Ahora pueden ver como se estaba Estoy con la pijama de dormir Y pues, y de fin nada Un poco, aunque espero me estaba amaneciendo Súper acrotado Ya yo le echo la copa A todo por el embarazo Y bueno Vamos a empezar el día Miren, esto es el regreso que tenemos Pero miren Esto es porque yo tomo mucha agua Y pues se queda ahí el pomo ya vacío Se llena por la mañana Esto es porque antes de dormir Pues me comí esto Llenos de tajadas de mango Y pues se quedó ahí Mis pastillas Que nada más ya era sacar La que va a ser la de la semana Y a las otras las guardo Esto es porque se rompió un pantalón de mi esposo Y pues lo estábamos arreglando Esto lo puse hoy por la mañana Que es el aparato de la presión Que yo utilizo Mi reloj Esto es el mando de las luces Y cargador Y yo pongo el agua No hay más relleno Eso que me hice es un centímetro Entonces, vamos a ver No hay más relleno No hay más relleno ¿No? No hay más relleno No hay más relleno No hay más No hay más relleno Les quiero enseñar algunas cositas que me han regalado Entonces chicos, ya tenemos nombres para el bebé Si el bebé es macho Ay disculpen, esto me da mucho gusto Si el bebé es macho se va a llamar Diego Y si es hembra se va a llamar Vanessa Entonces, les quiero mostrar algunas cositas que me han regalado Porque si, me han regalado demasiadas cosas No tengo todo aquí en mi casa Todavía hay cosas en otras provincias Pero lo que me regalaron que tengo aquí, pues se los quiero enseñar No todo Lo primero que les quiero mostrar Que siento que es Que Lo primero que les quiero mostrar Es esto que siento que es para los dos celsius Miren Es esto No dice talla Pero esto es súper lindo Y vamos a ver si a mi bebé le sirve cuando nazca Recién nazca o hay que esperar un tiempo Así que podrá ponérselo Esto me regaló una buena amiga mía Entonces Se le da así Y este también me encantó Miren un poquito Lo que este es un poco más grande Y dice seis meses Así que este es de seis meses Así que este todavía no se le va a poder poner Y Pero aquí tengo también Que ya no necesito comprar más Hay algunos que son De uso Y otros que son nuevos Son baberos Esto es más para lanzar No le hace falta Pero bueno Este es el primero Tiene Como vainillas Y eso De mal Este es el segundo Estos son nuevos Este es el segundo Y como me regalaron tanto Pues creo que ya no tengo que comprar Este es de uno De los muñequitos De esos Ómicos Es de este A mí no me gustan Estos muñequitos Así que no sé Ni cómo se llaman Y este es de Mickey Mouse Hello Como mi amor Les decía Ella Ya se dio cuenta O se me entero ya De que yo estaba embarazada Y pues no me deja sola Para nada Para nada Yo me acuesto a dormir Y ella se acuesta en el piso conmigo Yo voy para allá Ella va para allá Y así Está el tiempo entero Conmigo Hoy Tengo Veinte Semanas Con Cuatro días Porque hoy Hoy estoy grabando Un viernes No sé cuándo se lo suba Sinceramente La condición Aquí en Cuba Está muy mala Entonces no sé cuándo se lo suba Pero quiero intentar Subírselo Lo más rápido posible Para que no sume Un video con el otro Aunque Estoy intentando subir Casi como quien dice Un video al mes No es que no tenga Idea de que Que hacer Si no es porque no me siento Con las fuerzas Ni estén dejables Estoy cansada Por hablar He estado viendo videos Quería hablar de este tema también He estado viendo videos De mamás embarazadas Y En otros países Porque no lo he visto aquí en Cuba Ninguno Arman la cuna Nada más Que se enteran Como quien dice De que van a Tener un bebé Aquí en Cuba Dicen que el último que se arma Es la cuna En realidad se arma Cuando ya la bebé Nace Pero en otros países He visto que ahora Ya Pero nosotros Por costumbres Por creencias Pues no la voy a amar Ya cuando para Pero ya la teníamos Lo que no En la casa Tenemos En el otro lado del mundo Como quien dice Bien lejos Entonces hay que ir a buscarla Otros temas Que yo lo que quiero es Actualizarlo Porque hace rato Que no quedamos El último vlog Fue de De videos variados Están de varios días conmigo Me acuerdo Ahora se me va a grabar Lo más bien Eso es para ponerlo Al coche Si Para ponerlo Para ponerlo Al coche Yo creo que no veo nada No, yo no sé Si me crees en mí Pero son unos cuantos A lo mejor salía más barato Ya almorcé Como vio a grabarle Lo que almorcé Pero almorcé Arrocitos Frejolitos Aguacate Perrito Salsa Quesa Chicha Y Platano Hervido Así fue la comida Súper rica Les mostré también Unas cositas Que se compramos Por MLC Que fueron La pechuga De pollo Las halleyicas Y refresco Los otros Que fue Frijoles Y eso Eso no se compró Por MLC Eso se compró Por dinero Bastante barato Y pues ahora Vamos a dormir A mediodía Mira que tengo aquí A Puni Que está buscando El lugar para dormir No me acrea Estoy brava con ella Un poco Porque vomitó aquí En el cuarto Y ella sabe que aquí No puedo vomitar Entonces Está llover Está tronando Y todo Entonces vamos a dormir Un rato A mediodía Para ver si por la tarde Se pasa El tiempo De ser malo Que hay Buenos días Hoy ya estamos Probando lo del aire Ya se está arreglando El split Mejor dicho Y pues Ya está haciendo Friito Bueno Ya tengo Todas las cortinas Para abajo Y pues El split Está funcionando Ya le están cambiando El aire Porque tuve que hacerle Un cambio de aire Porque este split Es un poco Es viejo Y ya la marca Que le hace falta De gas Pues aquí en Cuba No la hay Y Si la encontramos Cuesta más Que comprarse Un split nuevo Entonces Pues están haciendo Un cambio de gas Y por ahora Va todo bien También me vamos a revelar Un refrigerador Que tengo aquí Roto Y bueno Hoy voy a salir Con todo Ya ahora Cuando terminen Ahí Voy a ir abajo A la botella Que tengo que comprar La leche El pan A ver si ya vino Y eso Entonces Estoy cogiendo aquí También fresco Porque sinceramente Lo he extrañado Hace rato Que nosotros no teníamos El split Que no funcionaba Creo que así Que un año Y pues Una felicidad Que ahora Ya se tenga Arreglado Así Mi bebé va a nacer Con el split No va a pasar calor Aunque va a nacer En tiempo de frío ¡Gracias!